Jara que llega, aquí el 3, el centro de derecha y el zurdo, Coluso, el primer gol de Rosario Central. El joven Coluso que integraba el equipo que salió campeón del mundo allí en Bolivia y que no viajó, igual que Gallardo. Ahora el tiro libre que favorece otra vez a Central. Otra vez Coluso. El segundo, esta vez de cabeza. 2 a 0 ganaba el equipo del negro Marqueta. El árbitro fue Ángel Sánchez. Gauna en el lateral. Y el tiro que no pudo hacer. En el segundo tiempo, el Kili González, en el camino que daba Graviem. Genswan se la deja a Gordillo. Coluso y el cabezazo del Nuno Molina. Para poner el partido 3 a 0. El centro es el joven Coluso que ya había hecho 2. Otro brazón también llegó por ahí el Nuno. Y también hizo un gol, sí. El perro no había hecho ningún gol. El central los hizo todos. Ahora Chacoma. Y después de la jugada anterior, Ángel Sánchez le muestra la tarjeta a Carrano. Tarjeta roja, además. Ahora viene llegando Sergio Fernández. El Nuno Molina. El negro Palma. Otra vez Molina. Y el cuarto de Rosario Central. Los de Talleres iban acompañando. Ya, entregados. Pero fue espectacular esto. Sí, sí. 4 a 0. Ganó Central a Talleres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!